Con las bajas obligadas de Luis René Barbosa por expulsión, Iván Guayguata y Douglas Ferrufino por lesión, el técnico del equipo del pueblo Marcos Rodolfo Ferrufino arma el rompecabezas para recibir a Destroyers en el estadio Félix Capriles. El golero argentino Agustín Cousillas tiene claro cómo afrontar este partido. La dirigencia celeste dispuso la promoción 2x1 para este clásico y todos los socios abonados podrán ingresar con un acompañante de manera gratuita. La dirigencia celeste puso 5.000 entradas a la venta con la siguiente escala de precios. Preferencia 60 bolivianos, general 40 bolivianos y curva norte a 30.